Queremos felicitar desde aquí a nuestra querida gobernadora provincial de la provincia de La Espiña, Mindali de los Santos. Mindali de los Santos, que lo cumpla bien feliz al lado de tus seres queridos y amigos y allegados. La gobernadora provincial en La Espiña, en nuestra zona fronteriza, ha manejado lo que se llama la política social que tiene que ver nuestro gobierno con el vecino país de Haití. Felicidades, Mindali de los Santos, Guasapo TV, Guasapo Noticias y más y Guasapo con lo famoso. Un hijo de la provincia de La Espiña, felicita en su día a nuestra gobernadora provincial, Mindali de los Santos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Guasapo TV, míralo ahí.